Miles Alberto Canosa Tabú Detectores, policial, luces, control Fantasía. O sea, hay nena, nena, nena nena, nena, que hoy oico, 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 que es de, 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 de cabal ya moló. Rep, rrrri, puer, rrrup, 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 rrrrep, 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 rrrrep. Querozos, eh, querosos, eh. A los demonios. O sea, o sea, millones. L Moyes, lo, 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 c'estaboombre. Es algo austinizante, algo austinizante, con Javier Sardá, muchas veces hace reír los ofnis. Mentira, David ganó. Hasta la próxima.